¿Quién lo invitó a regresar este año? Bonnie, Ron es miembro del equipo. ¿Te guste o no? ¡Tienes encanto, Bombón! No me gusta. Sí, comienzo a agradarle. Bienvenidos, alumnos. La primera práctica del año escolar y estuve excelente. ¡Muy ya! Kim, nuestro futuro es brillante. Predigo que será el mejor año escolar. Yo creo que comenzó bien. Comenzó bien, Kim. Es ultra genial. Piénsalo, tenemos todas nuestras clases juntos, todo el día juntos. Es como regresar al kinder. Sin la siesta. No sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Presiento que el vacío de la siesta será llenado con clase de latín. Hablando de eso, ¿por qué tomaremos clase de latín? Bromeas. Me muero por ir a clase de latín. Bailaremos salsa, comeremos salsa. Ya sé cuál será mi investigación un día con Jennifer López. Ron, es latín, no latino. Es una lengua muerta. ¿Sin salsa? Sin J-Lo. Estudias latín. Fue idea de Ron. Ojalá estuviera aquí sufriendo conmigo. Lo extrañas mucho, ¿eh? Estuvimos tanto tiempo juntos. ¿Por qué lo extrañas? Llama cada cinco minutos. ¡Ja, justo a tiempo! ¿Qué tal el vuelo, Ron? Son nueve horas a Noruega. Concéntrate en la película. Saldrás de esta. Sé que será difícil, hija, pero un poco de distancia no va a separarlos. ¿Separar a quién? A Ron y a mí. Se mudó a Noruega. ¿Qué? ¡Qué mal! ¡Es un asco! Queríamos que Rufus fuera el piloto. Del Jimminador. Será el Timminador, ¿no? Niños, ya saben las reglas sobre los superjets en casa. ¡Ay, mamá! ¡Es muy seguro! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ah! ¡Vica, vica, bu! ¡Busha! Chicos, 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 está bien. Tenemos al mono del tiempo. Bien por nosotros, pero necesitamos un plan. Un plan inteligente. Los ayudantes son para ver, no para oír los chico. Necesitamos un plan que sea muy inteligente. Te escuchamos. Hice un análisis por computadora de la vida de Kim Posible y he calculado el día exacto en que sería más vulnerable. Suena inteligente. Debemos pasar de incógnito usando este rejuvenecedor. ¿Rejuvenecedor? ¿Qué es un...? ¡Ah! ¡Genial! Ahora es de risa.